Y creo que debemos empezar, ya sé que no es de Monterrey, es de Tampico, pero ya es más regio. Totalmente. Que nada. Y es un grande, la neta, es una cuerda. Nos tocó trabajar con él. Sí, yo estoy súper agradecidísimo con Oscar. Es un tipazo, güey, está cabrón. Además de gran ser humano, de tipazo, de profesional, es un gran comediante. Totalmente, totalmente. Y fíjate que él empezó como animador en fiestas infantiles. Entonces, así comenzó él su carrera, junto con la televisión. Y luego se fue transformando a la comedia, hasta llegar al Perro Guarumo. Hace poquito subí una foto de él vestido, creo que de un león. ¿De un león? Hace poquito. Sí. Y dije, no manches, pues se parece mucho al... Y me acuerdo, güey, que hasta le hacía así, mira. Como los leones, güey. Ah, sí. Sí, 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 sí. Tienes razón, no me acordaba de ese personaje. Ah, no, 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 pero te estoy hablando de hace muchos años. Mira, es esta. Dice, hoy, hace 50 años, don Fernando Azcárraga, que en paz descanse, me dio la oportunidad de tener mi primer estelar en Canal 7 de Televisora del Golfo. ¿Es el Guarumo, no? No, no, no. Es un león. Pero sí me acuerdo yo que hacía como un león acá, güey. Pero qué cañón que el cuerpo es similar al de Guarumo. Sí, sí, no, güey. O sea, a mí, ese güey me sorprende la inteligencia que tiene para crear algo. La audacia. Está cabrón. Sí escribía, pero muy... nada más los tópicos. Sí. Pero todo lo demás se lo llevaba en vivo, güey. Ahora, está bien cañón porque cuando alguien te entretiene de niño o te divierte... Sí. ...pues posiblemente lo dejas ahí. Pero Burgos te fue llevando a todas las etapas. ¿Creciendo con todos? O sea, yo crecí con Burundango y Cucufato y luego trabajé con él. O sea, y luego disfruté de sus programas. Luego tuvo un programa como de aciertos, de niños que asentaban. Ah, sí, 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 sí. Y luego pues se fue transformando. Cucufato y Burundango eran muy blancos, pero en los shows nocturnos que hacía, ahí es donde se rayaban la madre y todo. O sea, a ver, güey. Desde el momento de tener las dos manos ocupadas, güey, y haciendo la voz de ellos dos más la tuya, cabrón, qué agilidad. Él siempre ha dicho que no es ventriluco. Ventriluco. Sí, ¿verdad? Sí. Él creo que lo ha dicho, que porque dice que se denota cuando habla. Pero sí es, güey. Sí, sí, sí. Pero está muy cañón. Hay un personaje que lo hizo muy poco tiempo y a mí me gustaba mucho Costalito. Costalito. A mí me gustaba mucho ese personaje. A mí me encantaba el payaso Pilín. Ah, sí, cómo no. Muy bueno, güey. Y conocía perfectamente la personalidad de ese tipo de payasos, güey, porque convivió con ellos, güey. Oye, llega a Monterrey una plaza difícil de conquistar. Claro. Y la conquistó, pero cañón. Sí. Se ha actualizado con las nuevas generaciones. Ahora está haciendo redes. Lo reconocen a nivel... Nacional. E incluso en Estados Unidos, internacional. Sí, porque hubo una época que se fue a Telehit. Sí. Y ahí se fue a toda América, güey.